¡Cujumbia! Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la masa, pido un cohete, y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente, quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando dije, si lo dije para siempre a tu lado, no todo es perfecto, pero sí mejor, cada detalle tuyo es mejor que el anterior, aquella canción, y cuando decoras con rosas de habitación, vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos, porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti, Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, yo aunque lo intentara no podría sin ti, Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. En Connecticut, Johnny Martínez y la Nueva Era. El famoso Poppet, hasta Brooklyn, New York. La que representa en New Jersey, la famosa Marín y su pequeña Ayana. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la casa, pido un cohete y voy directo por ti, Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia, Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti, Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti, Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti, Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti.